¡Suscríbete al canal! Yo sé que nunca nadie más podría amar, porque quiero de verdad, por eso Mari por favor, dame tu mano y continuemos siempre así, después de todo que más te puedo pedir, si soy feliz, muy feliz, si un día me faltas tú. Que Dios me ayude a morir, ya que no volveré a ser, en esta vida feliz. Sin ti Mari, sin ti Mari, si estoy viviendo es por ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!